Sí, tenemos en la inspección de tránsito ahí hoy tenemos trabajando con el nuevo sistema web. Ese sistema, ese sistema en línea nos permite a nosotros poder tener un mayor servicio y decirle a la comunidad que ya tenemos un equipo presto para ayudarles, colaborarles, enseñarles, guiarles de cómo se puede pagar, que no se dejen llevar por algunos transmitadores que no tienen. No tienen ellos la forma de poder rebajar a ninguno o ningún parte, no pueden rebajar impuestos porque eso está en línea con el RUM, con el CIMIT y lo que les digan son mentiras. Ni tampoco las perquisiciones cuestan un peso, las perquisiciones son totalmente gratis, lo tenemos que hacer por ley. Entonces ahí estamos nosotros prestos para ayudar y que no se dejen engañar lo que viene sucediendo que muchas personas por ahorrarse un tiempo, por pensar que se van a ahorrar un peso, entregan el dinero y terminan, como se dice el dicho, estafados.